Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alexo, miren, ahí está la Navi y está otro perro. ¡Eh! ¿Dónde está esa bolsa? No sé quién habrá tirado esa bolsa, pero no quiero que la rompa. Como pueden ver, aquí detrás de mí hay una planta, un arbolito, ¿no? Y yo me muevo por aquí. Miren lo que tengo ahí. Aquí hay una guanábana, brother. ¡Qué bonita! Mírenla. ¡Qué linda! Una guanábana. Y al lado de la guanábana hay una planta de plátano rojo. Te preguntarás, Alexo, ¿cómo sabes que esa mata es de plátano rojo? Porque una vez la vi cargada y creo que tengo una foto por acá. Lo que quiere decir es que en Lima, en Lima, hay posibilidades de sembrar cualquier árbol frutal. Y eso es bueno. Así que amigos, si tienen la oportunidad de sembrar, yo creo que hasta un mango se da acá. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno chicos, ahorita voy a chambear, yo no salgo, uy, cuidado, yo no salgo casi, pero cuando salgo es para chambear. Ahorita voy para Surco a hacer un trabajo de una impresión que tengo acá. Es un sitio cerrado, un sitio seguro y bueno, nada, con todos los, tengo acá todas mis, mis cosas y nada, a esperar. Nadie me ha pasado por aquí. Está normalizado esto, ¿eh? Ok. Esto es la Panamericana Sur desde Puente a Lipio. Este es el mejor. Uy, parece que hubo un choque acá. ¿Qué hay ahí? Hay policía ahí. No, ¿qué es eso? Tránsito. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay un choque ahí. Hay unas motos sobre. Es una máquina. Uy, uy, uy. Se ha caído una chica, ¿no? Hace ratito hubo un choque acá atrás, en el puente. ¿Cómo se llama este puente? Otocongo. Otocongo. Y... Y estaba una chica en una moto tirada. No, no estaba... O sea, fue un choque. No, 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 no pasó. No murió nadie. Estaba ahí tirada en el piso, pero no estaba muerta ni nada. Estaba viva. Por lo menos. Un poquito que a la gente le encanta esto así en cámara rápida. ¿Cómo el calor de mí? ¿Cómo el queso? Con el calor de mi con el queso. Surco, qué bonito. No, esto es la zona de Chacarilla, la zona fincha de Surco, y al frente, la casadina, ¿sabes? Allá, más todavía. La zona de Surco, la zona este, podría ser la zona antigua, Surco Viejo, ahí todavía hay tipo Quinta, todavía hay. Allá. Surco gigante, enorme. Surco es grande, comienza en el Yoke Plaza. Uf. Yoke Plaza, y termina por allá, el límite con chorrillos. Ah, su máquina. Es largo. Largo. Sí, Surco es largo. Otra cosa, ya no hace video. No, no hay tantos años que tiene, ya me ya pides. Eh, yo creo que pasamos, ¿no? Damos la vuelta por aquí. Ah, ya. Pero no, estaba el... Ah, no, es este, ¿no? Aquí está. Ya está, vea, está por acá. Ah, no. Ah, no, no, nada. Starbucks 2 está abierto, chévere. Los maminos se pasan por acá también Si se puede Surco, para los que son de surco Saludos Del canal Mundo del Exo Bueno amigos, ya estoy En el lugar, bueno cerca Y voy a chambear, ya no puedo grabar Si no hasta que salga Bueno amigos, le pedí permiso A mi cliente para grabar un poquito Acá, para que vean Cómo está quedando el cuadro Muy bonito está quedando Sin grabar la casa ni nada como tal Simplemente una zona totalmente Que no se va a reconocer en donde estoy Así que chévere Como pueden ver El trabajo está quedando espectacular Todo está pegando con pistola de calor Así que bueno, bienvenido a aquella persona Que desea un cuadro Con cualquier imagen En este caso se quiso de esta chica Pero puede ser cualquier imagen Y bueno amigos Como pueden ver El cliente quedó satisfecho Ya yo estoy en mi casa Y por otro lado Acá llegué Estoy haciendo un logo Para alguien Estoy haciendo un logo Para un cliente Ahorita lo voy a mostrar Y dentro de un ratito Tengo que dar clases Porque estoy dando clases Justamente para que aprendan A trabajar con este programa Con el cual se pueden hacer Logos, ilustraciones Y muchas cosas Es un programa de diseño En vectores Lo cual Se utiliza más que nada Para hacer logos Y quizás hasta animaciones Pero más que nada Para hacer logos Bueno ya les muestro un poquito Bueno como pueden ver Este es digamos la base Se ve muy oscuro No sé por qué se ve oscuro Se ve oscuro Pero el logo es un poco más claro Se ve oscuro Estoy Todavía no está listo Por eso lo puedo enseñar No puedo enseñar el logo Cuando está listo Todavía no está listo Este es el programa Aunque yo trabajo Para hacer los diseños Vectoriales Para logos Y todo eso Y He hecho esta Digamos este material Que parece un metal No es un metal Es un material Miren Lo voy a desagrupar Para que vean que Es algo que yo He fabricado Ahí está Por otro lado Estoy esperando Que mi alumno Se conecte Para dar la clase De hoy Pero Todavía falta Faltan 10 minutitos Pero yo siempre me conecto Antes para estar pendiente Mientras hago todo eso Pues aprovecho Para editar este video Y Subirlo a Youtube O sea que Estoy tratando De aprovechar el tiempo Lo mayor posible Miren mis ojeras Casi ni duermo Tengo que dormir más Tengo que dormir más Me recomendaron Que duerma más Porque de verdad Que mi salud Es importante Así que bueno Hablando de salud Espero que ustedes Estén bien También Los invito A que le den Un hermoso pulgar arriba También los invito A que se suscriban Al canal Y si gustan Si gustan Pues pueden pedirme Un logo Un diseño Yo les puedo dar clases Como link Adíquense a Mundoalexo Arroba Gmail Punto com O vayan A la página web www.mundoalexo Punto com Eso ha sido todo Por este video Chicos Aquí Les dejo Una bola Para que se suscriban Y de este lado Un par de videos Para que los miren Se me cuidan Chao Bacalados Los quiero mucho Que ya voy a empezar Mi clase Así que chao